Baby, la tuya es maldad Y a mí me mata la curiosidad Eres tú quien triplica mi ansiedad Nuestro delito y su complicidad Pero eres mía, tú sabes de nadie más Tú sabes lo que mi cintura puede cargar Ya te imaginas, no voy a dotar Lo siento, así me ha criado la ciudad A contra de todo si se trata del plan Nos queremos y nos quitamos la paz Yo conozco muy bien esa miraguillada Cuando la calle fuerte me suele abrazar No sé qué hacer, yo sigo con mi clan pensando en ti Y en esta noche cuánto dinero voy a conseguir Mami, sabes que estoy a fuego, no me puedo morir Tengo cosas por hacer y gente que hacer feliz Dios, escúchame de nuevo, yo no me puedo morir Yo le pongo palabra y huevo pa' salir de aquí Si yo te veo en el suelo, yo no me voy a reír Porque tal vez lo que pase ya me ha pasado a mí Estoy por perder la razón Por lo mismo que me dañó La lealtad y el amor que falló Por este dolor que un día me cambió Por las heridas que nadie curó Por los perdones que nadie escuchó Por los deseos que ya se llevó Por este dengue salir ganador Por esta meta de ganar el millón Estoy poniendo más que el corazón No quiero que pienses que todo esto es un error Sé que estuve perdido entre pleitos y químicos Pero nadie tiene esta ambición de salir de eso A contramuro rompiéndome más que el hueso Victoria reza pa' nunca terminar preso Pero si caigo mejor de lo que yo entro regreso Que ya no sé medir lo que cargo, lo que peso Para mi abuelita un beso Para mi fan bendición en el proceso No va a llegar pronto no reímos de eso No. No. Ay **** you mate Who put this thing together? Me Ass Vict races All right trust me ¡Suscríbete!